Fueron derrotadas dos enmiendas demócratas que buscaban incluir la opción pública en el proyecto de reforma del cuidado médico del Comité de Finanzas del Senado. Fue una victoria para el presidente del comité, el demócrata Max Baucus, cuya propuesta no incluye esta opción, sino cooperativas. Yo sé contar y nadie me ha demostrado cómo conseguir 60 votos con una opción pública. El tema ha dividido al partido. Los demócratas Jay Rockefeller de West Virginia y Charles Schumer, que propusieron las enmiendas, no contaron con todos sus colegas, pero insistieron en que la opción pública es esencial. Una opción pública garantiza que las compañías de seguro van a tener la competencia necesaria para reducir el costo, reducir el precio de esos seguros, darle más opciones al público. Niegan que quiera decir que el gobierno se apodera del sistema. Es opcional. La gente puede entrar en el seguro, salir, puede tener los mismos beneficios que otros, o aumentarlos, o reducirlos, y son sin fines de lucro. Pero los republicanos que se opusieron insistieron en que con el tiempo se convertiría en la única opción. En otras palabras, lo que obtienes es racionamiento, demoras o rechazo de cuidado médico. El presidente Obama, sin embargo, apoya este plan administrado por el gobierno y algunos demócratas esperan tener una votación sobre este en el Pleno del Senado. Demócratas conservadores en la Cámara también han estado preocupados sobre esta opción pública. Allí, el liderazgo afirma que están progresando en las negociaciones, pero que todavía no tienen una fecha fija sobre cuándo presentarán su plan para una votación en el Pleno. En el Capitolio, Lourdes Melusá, Univisión.